Pedro Antonio Sánchez ha retomado su agenda fuera del Palacio de San Esteban en Yecla. Allí se ha reunido con uno de los alcaldes que suenan para sucederle en caso de que dimitiera, algo que parece poco probable, de momento, a tenor de las declaraciones tanto del aportado del Gobierno como de miembros del Partido Popular. Pedro Antonio Sánchez ha afirmado que solo piensa en la reunión del próximo jueves con Ciudadanos. Yo no voy a engañar a nadie, ni voy a contribuir a una rumorología que solo conviene a meter más lío y más ruido, y eso no es bueno para nadie, ni para la región de Murcia, ni para un millón y medio de murcianos. Ciudadanos ha pedido una reunión. Se le ha contestado y ha dicho que efectivamente la querían la semana que viene, la semana que viene habrá una reunión. Ellos han pedido la reunión porque quieren exponernos su opinión, imagino, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharla, y a partir de ahí hablaremos. Y la reunión, cuando termine, saldremos y explicaremos lo que hemos hablado. Y las cosas tienen que ir, si queremos ser serios, por ese orden. Aunque por más que se le ha insistido, el presidente regional no ha querido desvelar cuáles van a ser sus planteamientos en ese encuentro para mantenerse como jefe del Ejecutivo. También se ha referido Pedro Antonio Sánchez a la polémica surgida con el cambio en el puesto de fiscal jefe de Murcia. En cuanto a los cambios de la Fiscalía, creo que lo que tenemos que hacer es, los políticos, no opinar y respetar la independencia. Yo no opino nada, y todas las decisiones que partan de la Fiscalía en esos cambios, pues me parecen que merecen todo el respeto. Y las personas en quien se confían, pues tienen, bajo mi punto de vista, un aval profesional que garantiza que esa, esperemos todas, sea una buena decisión. Respeto absoluto. Durante el contacto con la prensa, Sánchez tampoco ha contestado si está pensando en disolver la Cámara y convocar elecciones, tal y como apuntaban algunas informaciones en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.